vale este es el vídeo número 160 del curso de flet seguimos aprendiendo avancemos a icon botón presionamos ahí encima ok que es un icon botón veamos a ver un icon botón un botón con icono es un botón redondo con un icono en el medio que reacciona a los toques con un color específico se le puede especificar un color vale ok los botones icono son comúnmente usados en las barras de herramientas pero pueden ser utilizados en otros lugares además veamos los ejemplos de uso de este tipo de control qué resultado se obtiene entonces esto es un botón con icono y observamos que siempre va en la mitad en la mitad horizontal en la mitad vertical y bueno son los dos casos se resalta cuando el usuario pasa el puntero por encima se puede colocar además un mensaje tooltip un mensaje emergente que indica la acción a realizar listo entonces voy a cerrar estas dos ventanas aquí creamos una carpeta que se llame icon botón ahí dentro entonces creemos 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 otro archivo que se llame demos 01 icon botón punto pg listo hagamos un cómic porque aquí no está detectando a ver algo me falta si falta el archivo voy a cerrar el archivo in it punto pérez y aquí escribimos iniciando demostración demostración de icon botón control enter control p list tú ves atrás nofest aquí el panel de la izquierda importamos flet con el alias flt desde flet importamos todos los componentes esta es la función main que tiene un parámetro de tipo page ok un título un título que diga icon button demostración ok necesitamos dos icon button y bn primero icon button este tiene un icono este icono es paus circle fillet rounded luego sigue el color del icono icon color que sea a ver aquí se escribe el nombre como una cadena de caracteres blue 400 el icono el tamaño 20 unidades el tooltip va a ser paus record cerramos paréntesis el segundo icon botón tiene este botón delete forever rounded el icon color pink 600 el icon size 40 el tooltip delete record cerramos paréntesis ahora que sigue crear una fila una fila cuyo argumento sea una lista y tendría el primer icon botón y también el segundo esa fila la agregamos a la página podemos iniciar la aplicación aquí es flt target listo cerremos esto y cerremos esto aquí sería icon 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 aquí falta ya demo 01 icon botón presionamos enter y la aplicación se debe iniciar algo pasa qué pasa qué ocurriría page at wrong a ver a ver target main qué pasa si se está estoy buscando en la barra de tareas no está el icono de flet a ver cancelemos esto intentamos otra vez parece que faltará algo roo 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 tiene esos dos elementos qué pasa qué pasa pero no aparece nada voy a intentar ejecutar la aplicación la de la aplicación 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 la aplic web browser ahora si escribo el argumento y listo intentemos ejecutar la aplicación en modo web a ver qué ocurre no aparece nada esto está muy raro no ejecutó el código oficial algo raro pasa ahí quizás algo interno algo relacionado con la versión este código posiblemente fue creado con una versión anterior a ver si encontramos un ejemplo un ejemplo distinto de icon button a ver no no aparece nada así relevante tan tan y si este lo ejecutamos como aquí es efe te coloquemos view ft web browser un nuevo intento de ejecución un nuevo intento de ejecución nada ocurre nada ocurre bueno y si dijéramos bueno aquí pasa algo tan 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 y si a la página agregamos un único un único y si quitamos este icono y si quitamos este icono y si quitamos este icono nada nada y parece que el problema es únicamente con este caso porque si yo ejecuto el demo 1 del flow acting action button la aplicación se ejecuta y es operable es totalmente operable si totalmente operable totalmente operable ok revisaríamos este caso en un futuro video o cuando sea necesario o cuando sea necesario en el desarrollo de una aplicación listo entonces dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente video bueno antes un commit que diga aquí demo fallida de icon button aprendemos de los errores hay que esperar a veces